Hemos matado más de 1.100 votos, eso también es histórico para San Carlos Sur. La verdad que estoy muy contenta, le quiero agradecer a los que hoy nos acompañaron con su voto, a los que depositaron su confianza en esta gestión, decirle que vamos a volver a seguir trabajando estos dos años, al igual que lo hicimos en la primera gestión, el compromiso es el mismo, y como dije también en este último tiempo, somos lo que hacemos, hemos demostrado lo que somos y nuestras palabras con hechos, la verdad que estoy muy emocionada porque también me acompañan mi familia, mis amigos, este equipo de personas que sin ellos tampoco podríamos haber logrado este resultado, que realmente es gracias al trabajo en equipo, quiero agradecer de verdad a San Carlos Sur, a San Carlos Sur por acompañarme, por depositar esa confianza en mí, en nosotros, en este equipo, que lo único que quiere es lo mejor para San Carlos Sur. Bien, ¿qué sucedió en estos menos de dos meses que incrementó por lo menos 200 votantes más su espacio político? Sí, la verdad es que seguimos trabajando, Freddy, como lo venimos haciendo en realidad durante estos dos años, fue constante, no es que empezamos a hacer las obras o las cosas en época de campaña, sino que durante estos dos años hemos estado en todos los barrios de San Carlos Sur, hablando con la gente, escuchando a la gente, que eso era otra cosa que habíamos prometido hace dos años, de ser una comuna abierta en la cual el que quiera encontrarme para hablar lo iba a poder hacer, y creo que, vuelvo a repetir, el valor de la palabra tan importante en estos tiempos, creo que se cumple en nosotros y la gente eso lo valora mucho. ¿Hay festejos o no? ¿Es algo tranquilo? ¿Hay una reunión con el grupo de trabajo? Sí, 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 con el grupo de trabajo, con la familia, con los amigos que nos acompañan siempre, vamos a celebrar, porque eso también es nuevamente un hecho histórico para San Carlos Sur, porque hace dos años era la primera presidenta comunal de San Cabotó, este año logramos la reelección, pero rompiendo una barrera de votos también históricos para la localidad. Así que, Freddy, de verdad que no me queda más que agradecer a todos los que de nuevo nos han acompañado, han confiado en esta gestión, la que no lo hicieron hace dos años y decidieron hacerlo en estas elecciones, y a ustedes también, Freddy, por el acompañamiento de siempre y por el espacio que nos brindan. Por favor. Doctora, le agradezco mucho, festejo más que merecido, sabemos que va a ser un ratito porque mañana hay que seguir trabajando. Sí, mañana se trabaja normalmente. Bien, y este compromiso, también digo, debe ser muy gratificante para los jefes comunales que son reelectos. Acá termina de decirnos que Juan Pablo Larcón obtuvo el 86% de los votos. Daniel Ríos obtiene más del 80% de los votos. Evidentemente, hay una modalidad de trabajo que la gente está respaldando entre estas localidades, ¿no? En San Carlos Sud, en Hessler, en San Jerónimo del Sauce. Yo no sabía, Freddy. Así que aprovecho para felicitar a mis amigos, colegas, que se es lo que trabajan para sus localidades, al igual que nosotros, y que la arrenan todos los días para que se sigan haciendo obras en su localidad, pensando en el pueblo, apostando en su pueblo y queriendo siempre lo mejor para él y para sus vecinos. Así que de verdad, los felicito y valido muchísimo por ellos.